Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel López, soy instructor en OpenWebinars, tengo experiencia dentro del ecosistema de Java, Spring e Ibernate y hoy vengo a hablaros a la hora de desarrollar una API REST, cómo paginar los resultados, al menos un mecanismo de los que vamos a tener disponibles. Lo primero es decir por qué es interesante la paginación de resultados, y es que cuando el número de resultados que vamos a hacer sobre una consulta es grande o muy grande, pues es necesario el no obtenerlos todos de golpe y dividirlos en lo que se llaman páginas. ¿Por qué? Pues podríamos decir que dos razones, en una mano tendríamos la eficiencia. Si nosotros vamos a hacer una consulta que al final va a ir a una base de datos y que supone que desde el cliente se hace una petición a servidor que a su vez manda una consulta a base de datos que va a recoger, por ejemplo, miles de resultados, que tardará en procesarla si la consulta es compleja, nos la va a devolver. El conjunto de resultados además en bytes puede que sea grande dependiendo de lo que estemos consultando, se lo devolvemos al cliente en todo ese proceso, aparte del tiempo que hemos tardado, posiblemente la carga sobre servidor sea bastante grande. Eso por un lado y después la experiencia de usuario pues también seguramente sea negativa. Primero por esa propia carga, es decir, a todos nos da mucha pereza hacer algún clic o algo en algún en alguna aplicación y que aquello tarde mucho tiempo en responder. Y lo segundo es, imaginaos que lo que estamos haciendo es consultar, por ejemplo, en Amazon productos o en cualquier tipo de tienda online o el timeline de Twitter o de Instagram o de una red social y que tengamos allí miles de cosas, ¿no? Entonces no aparezcan todas del tirón y hasta que no se han pintado todas la aplicación no responde, ¿no? Aquello pues la experiencia de usuario sería bastante negativa. ¿Os imagináis que cada vez que nosotros entráramos en Twitter, por ejemplo, se cargara todo nuestro timeline, todos los tweets que nosotros tenemos que ver desde que nos dimos de alta en esa red social, eso sería inviable, ¿no? Los resultados se suelen paginar y se obtienen pues un conjunto de resultados y si queremos obtener más, bueno, pues diseñaremos algún mecanismo que a partir de ahí nos puede ir dando diferentes páginas de resultados. En Spring tenemos algunos elementos para poder hacer la paginación. Spring Data JPA nos ofrece en su repositorio la posibilidad de realizar consultas paginadas. De hecho, la interfaz JPA Repository, que es la que se suele extender en estos casos, a su vez extiende a Paging and Sorting Repository, que es la que confiere la posibilidad de realizar paginación y ordenación de la salida de resultados, ¿no? Así que de una manera sencilla, como son los repositorios de Spring Data JPA, pues complementariamente a los sencillos que ya son, también de una manera sencilla, tenemos la posibilidad de paginar nuestros resultados. Tenemos disponible, por ejemplo, los métodos FindAll al que se le proporciona un objeto de tipo Payable o FindBy lo que sea. Ya sabéis que podemos diseñar en Spring Data JPA consultas derivadas en base al nombre de la propia consulta, by algo, ¿no? Pues le podríamos pasar ese algo y además siempre podremos pasar un objeto de tipo Payable. Ya digo, todo ello lo tenemos disponible desde el Paging and Sorting Repository, que tenemos por aquí, ¿vale? Donde se definen al menos este tipo de consultas y JPA Repository, que hereda de él, también lo incorpora. Para poder manejar esta paginación tenemos algunas interfaces y clases que la implementan. Payable sería, como hemos visto, un elemento de entrada de la consulta en la información necesaria para saber qué página queremos extraer. Si suponemos que dentro de nuestra base de datos tenemos 100 resultados y queremos obtener los 10 primeros, a través de un objeto de tipo Payable le tendremos que indicar que queremos la primera página que tendrá un tamaño de 10 resultados, ¿no? Y por otro lado tenemos la interfaz Page, que es el resultado de una consulta paginada, que en el fondo no es más que de todos los objetos que hay almacenado en la base de datos, una sublista, una parte de esa lista, que además también tiene información sobre la lista completa, como por ejemplo el número total de página, el número total de elementos, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos dentro de Spring Data JPA, pero nosotros los elementos de paginación lo vamos a querer manejar desde los controladores, ¿no? En nuestro caso de los controladores REST. Bueno, pues Spring Data Web Support nos permite usar clases de Spring Data Web, perdón, de Spring Data, en este caso JPA, en la capa web. Es como el pegamento, el nexo de unión entre ambas capas. De manera que vamos a poder utilizar objetos de ese paquete de Spring Data dentro de los controladores, como por ejemplo aquí definir un objeto pageable a partir de argumentos que podamos recibir en nuestra petición y procesarlos para construir un objeto de ese tipo y poder utilizarlo para realizar las consultas dentro de nuestro API. ¿Cómo podemos implementarlo esto en un proyecto? Pues ya digo, teniendo incluidas las de Spring Data y Spring Web, ya tendríamos todo el mecanismo necesario. Y por ejemplo, podríamos definir una consulta que fuese paginada de una manera así de sencilla. Fijaos, al definir aquí en este método, que es un método de un controlador REST, un argumento de tipo pageable, lo que le estamos diciendo es que en base a unos nombres que hay por defecto, como serían page para indicar el número de página, size para indicar el tamaño de página y short para indicar un posible orden definido sobre alguno de los atributos, ¿cómo queremos hacer la consulta paginada? Este pageable mismo lo podemos pasar desde el servicio hacia el repositorio para hacer la consulta correspondiente, ¿vale? Si vamos navegando hacia aquí, podremos ver cómo lo tenemos definido en este servicio base, ¿vale? Este final payable que no va a hacer otra cosa que invocar al del repositorio y si buscáramos en este caso el repositorio de producto, ¿vale? Veríamos que al extender a JPA repository, que a su vez extiende a a paging and sorting repository, ya tendríamos disponible esa consulta. Esa consulta, como hemos visto, devuelve un page. En este caso, un page de producto que lo podríamos devolver y a través, bueno, pues del propio mecanismo que tiene Spring para las APIs REST, al ser esto un controlador REST, lo podría devolver como resultado. Tanto es así que si lanzamos esta consulta, por ejemplo, desde Postman, podemos tener un resultado así, ¿no? Podríamos tener por aquí todos estos productos como resultado de invocar a la URL. Si además quisiéramos, podemos ver cómo estamos devolviendo directamente el objeto page, cómo tenemos por aquí toda la información que hemos hecho sobre la consulta que hemos hecho de paginación, si es la última página, el número total de páginas, el número total de elementos, si es la primera, si hay algún orden, ¿vale? Etcétera, etcétera, lo tendríamos directamente aquí. Si quisiéramos hacer nuestra consulta y que el tamaño fuese 5, ahora en lugar de 10, que es el tamaño por defecto que le hemos dado, tendríamos solamente 5 productos y seguramente el número de páginas disponible que tenemos por aquí, pues haya aumentado en particular, habría aumentado al doble, ¿no? Si ahora le pedimos que nos devuelva otra página, el conjunto de productos que nos estaría devolviendo sería diferente. Y como podemos comprobar, de una manera bastante sencilla, con elementos que incluso ya podemos conocer de Spring Data o del desarrollo de APIs Res, ¿vale? Con la anotación ResController, la posibilidad de devolver objetos directamente en los métodos del controlador, bueno, pues de una manera muy fácil podríamos paginar los resultados de nuestro API Res. Hasta aquí este vídeo relacionado con la inclusión de elementos avanzados en tu API Res con Spring Boot. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.